Esta noche le vamos a hablar del Centro Médico y Estético Estilo 2 de Medina del Campo, un centro que quiere de alguna forma, bueno, pues incrementar para dar lo mejor a sus clientes. Esta noche precisamente nos acompaña su directora, nos acompaña María Cabezas. María, buenas noches. Buenas noches. Y está acompañada por el doctor Sergio García Collado, que es el doctor en Medicina y Cirugía Estética. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Bueno, después nos va a contar un poco lo que es amplio su currículum, pero antes me gustaría empezar con María para que nos hable de su experiencia aquí en el mundo de la estética al Medina del Campo, de la medicina estética, María. Bueno, yo llevo 20 años dedicada al mundo de la bloqueo y de la estética, que por cierto es algo que me encanta, pero el tema médico estético forma parte de mis últimos proyectos profesionales. Estilo 2 ha sido pionero en introducir la medicina estética al Medina. ¿Cómo ha funcionado? Muy bien. Tal es así que hemos decidido seguir avanzando y por eso vamos a dar un paso más. Y ese paso más, ¿en qué consiste? Cuéntanos. Bueno, pues ahora lo que pretendemos en estilo 2 es introducir varios profesionales médicos especializados, cada uno en un sector. Por ejemplo, tenemos al doctor Gutiérrez, que se va a encargar del tema vascular. Sergio García es el encargado del tema rejuvenecimiento facial y corporal, aparte de otros tratamientos. Y luego también contamos con Eduardo Núñez Orduña, que es un cirujano plástico estético y reparador, especialista en temas de trasplante capilar, que es muy importante señalar en este caso que Eduardo trabaja, tanto las consultas como las cirugías, las realiza desde el Hospital Campo Grande. Y me parece también importante hacer referencia a que utiliza una tecnología muy avanzada. Trabaja con el método ARTAS. Es un robot que realmente hay muy pocos en Europa y que para mi gusto y bajo mi criterio es un sistema muy acertado, muy seguro y la verdad es que es muy satisfactorio. Te estoy escuchando y parece un objetivo muy ambicioso y a la vez como muy arriesgado, ¿no? Sí, sí, sí que es un objetivo, es algo serio. Hablamos de la estética de las personas, que aunque pueda parecer algo frívolo o superficial, no lo es. Porque el aspecto de una persona afecta directamente a su salud física y mental. La percepción que uno tenga de sí mismo es directamente proporcional con su nivel de autoestima. Cuanto mejor te sientes por fuera, generalmente mejor te sientes por dentro. El doctor Sergio García Collado es licenciado en Medicina Estética y Antienvejecimiento. Premio a la Excelencia Profesional 2017 y, bueno, pues entre otras cosas, yo no soy doctor, pero cuando estamos hablando de antienvejecimiento parece que ahora como que a las personas es lo que más les puede llamar la atención, ¿verdad? Sí, estamos hablando, bueno, primeramente buenas noches, muchísimas gracias por aceptarme aquí en Medio del Campo. Me siento muy halagado por tanta gente. Sí, medicina antienvejecimiento no es una especialidad médica en estos momentos, pero lo que tratamos es intentar prevenir tanto enfermedades y tener un mayor control de vida o una calidad de vida. De acuerdo, no te asegura una cura, pero sí, obviamente, prevención y el estilo de vida adecuado para que, obviamente, todas estas cosas se retrasen con la mayor facilidad posible. Nada, bien, estamos aquí en Valladolid, llevamos ya 10 años en Valladolid. Nuestra experiencia profesional, bueno, yo me licencié de Medicina en Estados Unidos, ya por los años 90 y pico, y luego, bueno, fui a la Universidad Autónoma de Barcelona para licenciarme en Medicina y en Cirugía Estética. Estuvimos trabajando también en la Clínica Planas de Barcelona, y luego nos trasladamos, bueno, por ámbito de salud, nos trasladamos aquí a Valladolid. En Valladolid llevamos ya una década, hemos conseguido todos los objetivos que queremos, paso a paso, pero bueno, bien, afincándonos. Y bueno, el dar un paso más aquí en Medina fue, pues, la alta demanda que teníamos de pacientes en Medina, que, bueno, que a través del enlace con María, pues, entonces, fue ella la que nos llamó y, en conclusión, hemos traído un equipo multidisciplinar a estilo 2, que, bueno, que abarca de lo que es solamente la medicina estética, no solamente esos, cirugía, hacemos cirugía estética y plástica, cada uno en sus determinados sitios, ¿de acuerdo? Y también tenemos un cirujano vascular, con una trayectoria profesional, bueno, muy a la gata, ¿no? El doctor Vicente Gutiérrez Alonso, que trabaja en el hospital también clínico universitario, bueno, es el que va a tratar todas las patologías de las deficiencias vasculares, tanto en las extremidades inferiores como en las superiores. Y bien, en cuanto a la medicina estética, bueno, dar un paso más, ¿qué es un paso más? En medicina estética normalmente no está todo ya hecho. Sí que es verdad que los tratamientos más comunes, como lo que es esto, toxina botulínica o aciloránico, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo de un nivel menos invasivo, un regeneración facial no quirúrgico, ¿de acuerdo? Y ahora, como nuevo tratamiento, vamos a empezar a hacer el plasma rico en plaquetas. Este nuevo tratamiento, que ya desde hace 10 años ya lo llevamos haciendo, de hecho, en el 2011 fui promocionado como el premio nacional de medicina estética por los tratamientos que he hecho yo en plasma rico en plaquetas, tanto en pacientes con diabetes, con lúceras en pie diabético, y también a nivel facial. Este tratamiento es pionero en el mundo, aquí en España, sobre todo en Vitoria, en el BTI, Eduardo Anitúa y Miquel Torres son unos traumatólogos que empezaron a pinchar plasma rico en plaquetas, una cosa que es autóloga, con lo cual se define a otros tratamientos en que no va a haber ningún tipo de reacción adversa a los pacientes, empezaron a pinchar, sobre todo en rodillas. El paciente más común fue Rafa Nadal, que empezó a pincharse la rodilla y luego han pasado, sobre estos 10 años, han pasado mucho más deportistas. Nosotros no, nosotros lo hacemos menos invasivo, sacamos efectivamente, el mismo es, sacamos sangre del paciente, se centrifuga, y esa misma plasma, no la sangre, el factor que es el blanco, es el que nuevamente se introduce al paciente, inyectado, tanto en cara, manos, escotes, cualquier cosita, para rejuvenecer. ¿De acuerdo? Aquí lo que queremos es intentar dar un toque más natural al aspecto a las personas. Sí, tal y como estoy escuchando, parece que es algo como muy novedoso, ¿no?, lo que está contando ahora mismo. Es novedoso, de hecho, el plasma se está utilizando para muchísimas cosas en estos momentos. Se está haciendo incluso suero oftalmológico para pacientes con glaucoma en algo abierto, se hace también, aunque no es estético, pero bueno, saber que hay otras cosas que también se está realizando con el plasma. ¿De acuerdo? A nivel capilar, también, en la parte tricológica, sí que usamos el plasma rico en plaquetas para engrosar el cuero cabelludo, darle más firmeza y retrasar la caída. También vamos a intentar traer unos tratamientos novedosos, antiandrógenos también, para pincharlos en los pacientes, con alopecia androgenética, es una alopecia que viene marcada por un factor genético, ¿de acuerdo?, alopecia areata y la alopecia que es la fibrosante, que es la menos común pero la más agresiva, es la que el paciente pierde incluso las cejas, el tema frontal y es como si muera una diadema. Intentaremos tratar ese tratamiento novedoso que el doctor Jaén ha puesto en marcha en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y vamos a intentar traerlo aquí a Medina primeros de año. ¿Cómo va a ser su labor en lo que es la clínica o el centro médico estético de medida del Campo Estilo II? Bueno, mi labor, al ser al frente o al ser la cara menos vistosa, porque es por mí por lo que vamos a intentar derivar todos los pacientes que sean precisos, es primeramente una primera valoración por nuestro departamento médico estético y una vez que nosotros lo valoremos ya identificaremos la problemática que tenga la paciente o el paciente para entonces derivarlo al especialista concreto en la materia. Si nos viene un paciente con badices, pues obviamente irá a un cirujano vascular que es el profesional que se ha dedicado toda su vida a hacer estas cosas. Si realmente lo que necesita es una cosa tricológica, o sea, hormonal o bien una alopecia o lo que fuera, bueno, le podemos nosotros valorar, le podemos intentar ayudar y si no, entonces, bueno, pues programarle una visita al doctor Eduardo Núñez, que es un especialista en temas de trasplante capilar, para que él decida. En todo lo demás, en antienvejecimiento y estética, bueno, tenemos un nutricionista y estoy yo y otro compañero haciendo medicina estética, aunque en principio, como digo, soy yo el primeramente el que viene al paciente. María, y todo ello en el centro de Medina del Campo, ¿dónde se encuentra ahora mismo el centro médico estético estilo 2? Pues en la calle Simón Ruy, número 12. Todo el centro de Medina, para que haya gente a ver que lo quiera encontrar. Ahora mismo, doctor, con tanto nombre que he estado contando no puede pensar ya, pero es que eso tiene que ser muy caro económicamente. ¿La medicina ahora mismo, lo que es la estética, es muy cara o no? Mire, esto es buena pregunta. La medicina como tal, ahora en estos momentos, antiguamente, hasta hace por lo menos 7 o 8 años, la medicina estética se veía como una cosa más elitista. En estos momentos no, es bastante asequible. De todas las maneras, yo lo que digo es que vengan, que vean, que no solamente el trato humano, sino también el trato como tema médico, que nos hagan un presupuesto y luego ya, hombre, estudiaremos también las capacidades. Cada uno tiene una capacidad, pues dentro de lo que quepa, pues se le puede amoldar un poquito el presupuesto a sus capacidades, ¿me entiende? Sí, que es verdad, porque antes de tiempo era la estética cara y solamente como de mujeres. Y ahora, se ha abierto el abanico, da igual, hombre, mujeres, hombres y mujeres, y lo que es el tema económico, pues uno puede llegar a un acuerdo con la clínica. Sí, mire, Javier, esto nosotros, en una consulta normal, en el día a día, yo diría que el 60% ya son mujeres y el 40% son hombres, que vienen, por diversas razones, ¿no? Tienen algún tipo de adversidad, tienen alguna manchita o tienen algún lunar, o efectivamente les interesa lo que es el cuero cabelludo, la papada, que la estamos haciendo en estos momentos, sin cirugía en estos momentos. Hay cosas que antiguamente no se podían hacer en una consulta de medicina estética porque precisaban de un quirófano, pero en estos momentos ya lo verán nuestros pacientes que estamos haciendo rinoplastias no quirúrgicas y estamos tratando lo que es la papada en estos momentos en una sesión de 30 minutos absolutamente eficaz, casi indolor, pues tampoco podemos decir que la percepción del dolor, cada uno tiene su cuestión en el tema del dolor, pero bueno, las tratamos ya en consulta, haciendo unos pequeños pinchacines en la papada definitiva. Yo no sé, María, por tu experiencia, ¿estás notando lo que dice el doctor? Que antes eran más mujeres, ahora ya casi casi el 50% de pacientes, ¿nos podemos llamar? ¿Pacientes? Sí, 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 yo siempre digo pacientes. Sí, generalmente ha habido siempre más mujeres, pero cada día es más aceptable por los hombres. Todo lo estético se está empezando como, se está viviendo como una especie de revolución a nivel masculina porque realmente los hombres se preocupan por la estética. El hombre se preocupa con la estética, nos cuenta María, igual que la mujer, me imagino que a lo mejor serán diferentes tratamientos, ¿no? Sí, sí, sí. El tratamiento efectivamente es personalizado. Bajo un estudio de la fisionatomía de cada paciente se ve, esto no es un copy-paste por cada persona, ¿de acuerdo? Y en cuanto al antienvejecimiento, estamos viendo que ahora, nos está viniendo ahora cada vez más hombres, clase medio incluso alta, ¿de acuerdo? A hacernos un estudio previo, a hacer un estudio de cómo tienen los telómeros, estamos hablando ya de cosas del ADN genético. De intentar valorar, ahora ya con el tema de los estudios genéticos podemos ver si un paciente es más prominente, o sea, tener una enfermedad neurodegenerativa en un futuro o incluso padecer algún tipo de cáncer, ¿no? Bajo una supervisión de un perfil hormonogenético de su familiar, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos detalla a que podemos hacer unos tratamientos personalizados por familia, por familia, para intentar retrasar o, como decía antes, prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, la alimentación, el estilo de vida, el deporte, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, bueno, pues tratamientos médicos. ¿A qué edad empiezan a llegar los primeros pacientes? Vale. Aquí ahora en Medina no le puedo decir, normalmente la edad sería la década de los 40 o los 50, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en Madrid tenemos familias, familias enteras, desde los 10 años. Niños que están siendo tratados, no es realmente tratados, sino que llevan un estilo de vida distinto, evitan unos alimentos y, obviamente, se le administran otro tipo de alimentos, o se le aconseja que tomen ese especial de alimentos, porque son más antioxidantes y pueden prevenir algunas enfermedades. María, ¿el horario que tenéis en el centro médico? Pues un horario comercial normal, en principio de 10 a 2 y de 4 a 8. Hay veces que se alarga la sesión por necesidades, pero en realidad ese es el horario estándar. O sea, horario de comercio, horario comercial, más o menos, ¿cuándo...? Javier, te quería señalar que me parece importante decir que he hecho mucho hincapié en encontrar un equipo de profesionales muy buenos, ¿vale? Porque me parece... me he hecho muy exigente últimamente y creo que es conveniente tener gente a mi alrededor que, aparte de trabajar muy bien, sean muy humanos y que den a las personas el trato, el respeto y la atención que merecen. Es algo que para mí verdaderamente es importante. Por eso he conseguido y estoy rodeándome de profesionales cualificados y buenas personas. Doctor, ¿y qué han visto ustedes en el centro médico para apostar aquí en Medida del Campo por ello? Bueno, hemos visto a una chica, María, muy ambiciosa, la verdad. Las primeras entrevistas conmigo era así todo muy rápido. Pero bueno, en principio es una chica que la verdad que está centrada en su negocio. Es que realmente es un negocio para ella. Y la verdad que nosotros hemos visto una oportunidad en trasladarnos a pacientes que se tenían que desplazar los jueves, sobre todo, a Valladolid. Bueno, pues hemos visto ahí un campo y la verdad nos hemos sentido muy orgullosos de venir aquí porque hemos visto la gran aceptación que está teniendo. Y la verdad, desde aquí simplemente daros las gracias a los merinenses y a los que también habitan en la comarca alrededor por la gran aceptación que estamos teniendo. Yo no sé, María, doctor, si año nuevo, ¿aspecto físico nuevo o no? ¿Es buena época para un buen regalo, por ejemplo, de Papá Noel o de Reyes? Por supuesto, cualquier época del año es buena, ¿de acuerdo? Pero vamos, en principio sí, efectivamente en Navidad solemos tener más trabajo, gracias a Dios. Pero bueno, yo simplemente digo que todo poco a poco y haciendo las cosas bien es lo mejor que vamos a tener de los pacientes. O sea que cualquier cosa, cualquier duda, no duden, vengan al Centro Médico de Estilo 2 aquí en Medina y estaremos alegres. ¿Dilección, nuevamente? Pues da a Simón Ruiz. También pueden ir a la Plaza de Segovia número 10 porque Estilo 2 de la Plaza de Segovia, que está dirigido por mi hermano Alfredo, también forma parte del equipo de Estilo 2. Entonces, o Simón Ruiz o bien en la Plaza de Segovia número 10 y allí nosotros hacemos la gestión que hemos hecho siempre, que es contactar, poner en contacto a los pacientes o a los clientes con los doctores, con el doctor adecuado. Yo se lo dirigo directamente a Olga, Olga es la administradora de Sergio y Sergio es el que determina o decide con qué especialista va a irse paciente, para hacerlo de la manera más personal y más perfecta posible. ¿Algo más, María, que nos hayamos quedado en el camino sin contar en este rato que estamos hablando? Me ha hecho gracia lo que comentó Sergio del tema ambicioso. Sí que soy una persona ambiciosa a título sobre todo personal. Realmente a lo largo de los años me he dado cuenta que la gente me importa mucho. O sea, es mi pueblo y a mí la gente, yo realmente aprecio mucho a las personas de Medina. De Medina hay los pueblos de alrededor, pero me gusta mucho estar con la gente, el contacto, la relación, tanto en mi trabajo como peluquera, como los servicios que se realicen en mi salón. Entonces sí que reconozco que soy ambiciosa, pero más que a título económico, es a título personal. Por supuesto. Sí que te hemos entendido, pero quiero que quede muy claro que a mí realmente me importan mucho las personas. Me gusta. Me gusta que la gente esté satisfecha con los servicios que se hacen en nuestros salones y que la gente realmente confíe en nosotros. Además, se merecen que les tratemos muy bien porque, aparte de positar la confianza, son gente muy buena. Hay gente muy buena en Medina y en todos los sitios. Entonces se merecen lo mejor. Tú quieres embellecer a Medina del Campo y la comarca. Sí, ese es mi objetivo. Que la gente se ponga en estilo 2 o donde sea, pero que la gente se ponga más bella, más guapa, por dentro y por fuera. Doctor, ¿algo más para concluir que nos podamos aportar en este rato que estamos conversando? Nada. Desearos felices fiestas a todos y que tengáis una buena salud para el comienzo del 9 año. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.